Sin vigilancia, lleno de basura, con las paredes colapsadas, tumbas convertidas en bodegas, hombres fumando hierba y deambulando por los pocos corredores, es como se mantiene el Panteón Jardín de Tuxtla Gutiérrez, convertido en un verdadero muladar. Son tres panteones municipales de la capital chiapaneca, el Panteón Jardín, el Panteón de Terán y de los Pácaros, todos administrados por el director de mercados y panteones a cargo de Ericel Sánchez Álvarez, quien bajo el cobijo del presidente municipal, Carlos Orzue Morales Vásquez, nada hace por mejorar los camposantos. Es del conocimiento del alcalde de origen coiteco que los cementerios permanecen en pésimas condiciones, los cuales están susceptibles a las inundaciones, a la proliferación de mosquitos y a personas que se resguardan en las tumbas para hacer sus fechorías. El Panteón Jardín vive una gran simulación, con una majestuosa entrada que recibe a los visitantes, botes de basuras limpios, enfiliados a dos metros de distancia, una iglesia recién pintada, andadores limpios y pintados, pero solo es el cascarón de un muladar, porque en su interior la realidad es diferente, además está carente de empleados del ayuntamiento, mas no de hombres que hacen la limpieza, trabajadores de albañería, cargadores de agua, quienes lo han convertido en un centro de trabajo al que no le guardan respeto y violan el reglamento porque han convertido las tumbas en bodegas. Pese a las precarias condiciones en las que se encuentra el Panteón Jardín, a este únicamente le dan una manita de gato en la llamada zona dorada, donde están enterradas las familias de los parientes de familias más prominentes de Tuxtla Gutiérrez. A simple vista, lo que se logra ver en la malla ciclónica, la calle que lo atraviesa y la iglesia son una fachada, lo demás está en el abandono. Es un secreto a voces que este camposanto funciona como dormitorio, un espacio sin ley, sin seguridad, donde se fuma de lo bueno y de lo malo, y beben como en la cantina, porque los espacios entre las tumbas están repletos de botellas de alcohol, lo que representa un riesgo para los visitantes. En este panteón no se respeta a los muertos, porque si los familiares no pagan, sus restos se convierten en comunes y los espacios son vendidos a quienes los necesitan, pero a precios altos. Cada vez hay menos espacio para los difuntos, pero no así para las pilas de basura que se acumulan, que nadie recoge, o si lo hacen, lo amontonan en las orillas, en las partes olvidadas, no por las familias de los muertos, sino por las autoridades municipales que han hecho de este espacio un verdadero muladar. Para Diario de Chiapas TV, José Salazar